Sí, un poco la explicación que da Jéssica son datos que dije yo en el Pleno, ¿no? Cuando nosotros dejamos el Ayuntamiento, eso es, había unos 400.000 de remanente del Ayuntamiento, 188.000 de devolución de la mancomunidad, 622.000 de un incremento de liquidación de Uralcucha, que le correspondía al Ayuntamiento, con lo cual ahí ya tenía el Ayuntamiento 1.200.000, y un millón y medio había en los organismos. El dinero de los organismos no es que sea de los organismos, tú si quieres lo puedes mover. De hecho, como bien dice, con el remanente de Música Escola no daba para hacer el tejado, pero nosotros íbamos a coger de cada organismo autónomo un poco, y si hiciera falta del Ayuntamiento también, o tratar de pedir nueva subvención para hacer el tejado. Entonces, pues con el millón 200 que decía y el millón y medio, le daban 2.700.000 que tenían, lo puedes usar de una manera u otra. ¿Dinero a cero no estaban? Ahora bien, yo creo que la pregunta correcta igual debiera ser, ¿por qué había antes 8,4 millones de euros, no? Y no porque les hemos dejado tan poco. Porque al final, si había 8,4 millones de euros, ya le hemos venido diciendo, son de promesas incumplidas, de no ejecutar cosas, de no hacer. Porque tú todos los años, con todas las instituciones públicas, no solo ayuntamientos, las diputaciones, gobierno más con todos los años, aprueban unos presupuestos, con unas promesas políticas de gobierno, con unas, bueno, con una serie de políticas que quieres poner en marcha, en cada área. Pones unos dineros cada año para hacer X políticas, o X inversiones. Si no las desarrollas, te sobra dinero, porque las instituciones públicas no están para ahorrar. O sea, tú haces unos presupuestos para invertir, para gastar, para la sociedad, para mejorar una calle, o para hacer unos talleres psicosociales, o unos talleres de cultura, o una casa cultura, lo que sea. Y si no lo haces, te sobra dinero. Y nosotros nos encontramos 8,4, pero venía habiendo más, había 10 o más de 10 millones de euros en remanente. Pero claro, es que es lo que hemos dicho. ¿Cuántas cosas estaban sin hacer y hemos puesto en marcha? Que ya las comentaba tú antes. Urquiego Alde, todos los centros cívicos, el parque de Otamochena y el centro cívico de Otamochena. El centro cívico de Juan de Icía, el base de Río de Moreta-Torres, la plaza Magdalena, el pórtico de Santa María, agranallar todo el de Sarra, el caso viejo. Que nunca, bueno, se hizo al principio cuando se buscó. Pero no salió bien. El primer intento no salió muy bien. El primero que se hizo, sí, pero ahora está muy bien. Bueno, el skate park, el parking de Tadu, arreglar los juegos infantiles de Ibai Saba, o sea, perdón, de Juan de Iziar, bueno, en Ibai Saba el Saba la pone ahora, pero pusimos el Calistenia, Parquea, en Chimitena, o sea, un montón de cosas. Esto, en Chosteguis, la calle que tenemos aquí paralela, un montón de cosas hemos puesto en marcha, de promesas y promesas incumplidas, cosas que estaban por hacer y que eran más que obvias, que Durango las necesitaba hacer, y que las hemos puesto en marcha. O sea, no es que nos hemos gastado el dinero, no sé, parece que nos lo hemos llevado a casa, o es que no sé. Pues la pregunta yo creo que es esa, ¿no? ¿Por qué ya sobraba tanto dinero? Porque no hacían. Y nosotros lo hemos puesto en marcha. O acaso lo de Urquio Gualde, ¿no? Que se aprobó en 2010 también. Me acuerdo yo, al año de empezar yo de concejal, en 2010 se aprobó. Y se iba a hacer también en un plurianual tres años. Y estamos en 2024 y pues ahora se va a acabar. Y gracias a que se acabe eso, se va a poder desarrollar la zona industrial. Pero empezaron por la zona de los chalets. En vez de empezar por la otra zona, que se hubieran empezado por la zona de Ona, se hubiera podido desarrollar antes el polígono industrial y quizás empresas que se han ido de Durango, como se fue Odivacar y otras, no se hubieran ido. Igual se hubieran emplazado aquí o hubieran venido otras nuevas.